El acuerdo que acabamos de firmar de posición común de Navarra frente al periodo de aplicación de la nueva PAC para el periodo 2021-2027. Para poder avanzar es necesario un acuerdo político para que el Ministerio defina ya lo que consideramos lo principal, el modelo de aplicación de la PAC. Un modelo que elimine los derechos históricos, que priorice al agricultor profesional, que defienda la explotación familiar agraria o que promueva producciones agrarias sostenibles, económica, social y ambientalmente, alineadas con las demandas de la sociedad y además que refuerce los mecanismos de regulación del mercado.